Bueno, este esfuerzo es solamente de ustedes, de nadie más, de Doña Marta, de Don Sergio, que por tanto tiempo tuvieron ellos la voluntad de pasar la casa para que ustedes se reunieran y ustedes, en conjunto con Doña Marta y Don Sergio, de golpear todas las puertas, de llamar, de pelear para que hoy día tengan una sede bonita. Así que, este esfuerzo es solamente de ustedes, por lo tanto, esta sede es nada más que ustedes, de la zona de Yolanda, que también siempre está ayudando, operando, así que el Cename, Cenama, perdón, así que yo, por sobre todas las cosas, agradecerle Doña Marta, Don Sergio, porque gracias a ellos también son el pilar fundamental que este club realmente siga adelante. Así que, muchas gracias y a cortar la cinta, moción Marta.